inquieto uno recordó y dijo gringo incordio Robert, ¿cómo te va? un placer, bueno, Robert Garcés, secretario de Vivienda y Hábitat del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de San Juan ¿cómo te va? te nombraron dos veces el martes pasado te nombró tu jefe ministro, y te nombró Víctor Menéndez, este... y Víctor claro, bueno estábamos hablando del tema vivienda además, porque justamente Julio decía el ministro que la obra más importante es la entrega de una llave de una vivienda porque es el nacimiento de un hogar familiar fue muy bueno, escuchando lo de Julio que es medio duro para hablar ¿cómo estamos, Robert, con el tema vivienda? estamos muy bien no te voy a pedir explicaciones sobre eso de inquieto eso de gringo y todo nuestra manera de ser la verdad que sí creo que estamos muy bien hemos encontrado a partir de la a partir de la de la gestión del ministro Jorge Ferraresi que también ha sido intendente creo que hablamos el mismo idioma y conoce el territorio hemos encontrado para San Juan y si lo comparamos con los cuatro primeros años del gobernador de la gestión del gobernador unidad y esto sería bueno que todo el mundo lo sepa estábamos en tres mil y pico de viviendas hoy estábamos en cinco mil y pico de viviendas y no solamente que estábamos en tres mil y pico de viviendas sino que nos hacíamos cargo de financiarse viviendas con los recursos propios de la provincia yo lo escuchaba ahora a la ministro en la nota que tú le hacías y eso se debe al orden económico y financiero que tiene la provincia no hay dudas porque en realidad se hablaba de convenio de que el convenio de robar el convenio pero siempre estábamos en el mismo lugar y esto lo puedo decir también para para muchas cosas más es decir se suspendió el programa Procrear que se ha reactivado nuevamente también Robert debemos ser honestos intelectualmente digamos que en la época anterior nos comimos en adelanto un crédito que teníamos la provincia pero independientemente de la búsqueda culpable de la que yo estoy harto y podrido digo es bueno que para adelante o hoy hoy miraba y algunos números nos colocan en la provincia con la construcción proporcional de más vivienda del país proporcionalmente somos los que damos no, no, dice el mismo ministro estamos estamos en cinco mil y pico viviendas y leemos seguimos manteniendo el plan de la operatoria individual para aquellos que tienen terrenos con tres salarios mínimos vital y móvil la nación también largó un plan parecido y eso lo largó el 20 de de abril y eso significa entre refacción y viviendas créditos otorgados para viviendas individuales más de mil setecientos millones de pesos desde el mes de mayo a través del banco botecario que ingresan a san juan que se le suma a lo que estamos haciendo en vivienda a eso se le suma la reactivación de procrear con las primeras doscientas cuarenta y nueve viviendas que ya estamos por firmar contrato y por suerte recayó en dos empresas san juaninas porque corríamos riesgos y también y también acordamos con la nación que las próximas dos torres que vamos a hacer acá en casi Rivadavia casi salta que estamos reformulando el proyecto pensando en la cuota que tienen que pagar los futuros beneficiarios la vamos a licitar en San Juan y a través del IPB nosotros hemos ido a discutir a Buenos Aires defendiendo los intereses de la provincia de San Juan porque además no es solo la vivienda y el hogar nuevo y demás hay una generación económica muy importante y rápida porque la construcción es lo más rápido por supuesto seguramente con el ministro estuviste conversando de toda la obra pública pero la obra pública la vivienda es la que genera muchísimos empleos mueve la economía todos los ítems que tiene la construcción de vivienda y por eso nosotros a esa gestión le pedimos a los empresarios dentro de sus posibilidades y acorde al avance de obra la inserción de mano de obra local la capacitación de nuestra gente tenemos que seguir resolviendo el problema de su ocupación si bien estamos creo que estamos dentro de los primeros en nivel nacional con el 4,5% de su ocupación es importante que sigamos y que podamos mantener ese nivel de la obra pública con respecto al tema de vivienda hay un debe que tienen el esquema de vivienda provincial o gubernamental y es la calidad de la vivienda la calidad bueno ¿cómo está ahora? el gobernador siempre nos exige porque parece que cuando le dan vivienda del IPB era lo peor no, no, no estamos creo que estamos tratando de superar la calidad de la vivienda yo recién vengo de acompañar al gobernador y con el director del IPB el arquitecto Marcelo Yornet la inauguración de una fábrica de termotanques solares acá en la provincia acá en la ruta 40 la verdad que es una alegría muy grande que se pueda fabricar termotanques y competir con lo que ingresa de afuera más allá de que me vine preocupado porque hay un porcentaje importante de materia prima que todavía se importa de otros países lamentablemente pero ellos ya están pensando en que hay que duplicar el personal y nosotros seguir pensando que todas las casas que se construyan en San Juan tienen que llevar el calefón solar que por supuesto aumenta un poco el costo pero ahorra energía y tenemos que aprovechar el sol que tenemos en San Juan y mejorar la calidad de vivienda y exigir permanentemente estamos exigiendo siempre la calidad y la terminación de las viviendas nos gustaría que después que entreguemos una vivienda no tengamos quejas de los beneficiarios aunque siempre aparece algo y estar en garantía pero tratar de ir mejorando eso estamos siempre viendo la compra de terrenos bueno pusimos en marcha ya las pampas en Pocito con 787 viviendas 837 en Marquesado 471 que estamos por entregar después de las elecciones vamos a entregar en Causete y estamos comprando terreno para hacer un plan de viviendas hasta el 2023 el acuerdo que hemos firmado con Nación de las 3.000 viviendas ya hemos presentado a la Nación casi 1.400 anteproyectos hoy han solicitado más material en material documentación a los efectos de que la provincia vaya adelante adelante en la presentación de anteproyectos la futura aprobación de esos proyectos y nosotros tratar de ir con el el área de planificación que ha sido reforzado con profesional y además hemos dado a las empresas que también ejecuten proyectos por supuesto visado después por el por el por el por ese por ese sector de planificación del IPB vos sos secretario de vivienda y hábitat tenemos otras cosas más el hábitat a ver y corregime por favor pero es aquello que tiene que ver con la condición de vida la condición de vida ¿cómo estamos los sanjuanos con la condición de vida? y estamos mejor mira los cuatro primeros años cuando me tocó ser su secretario fue cuando firmamos con Nación el programa el financiamiento de saneamiento que creo que también estábamos dentro de los primeros en el contexto nacional con proyectos que tenía OSE en el banco de proyectos y eso es un tema muy importante que yo considero que es una inversión porque nunca sabemos cuándo hay fondos de recursos no solamente nacionales o organismos internacionales como es Servir a través de Renosa pero hábitat nosotros financiamos firmamos me acuerdo en el 2016-17 por dos mil millones de pesos y ya llevamos puesto más de mil trescientos millones de pesos de recursos provinciales porque eran convenios con valor tope y nos hicimos cargo el gobernador decidió meterle para adelante en varios municipios todavía estamos construyendo desde aquel momento o sea que el nivel de saneamiento en la provincia de San Juan y en agua me animaría a decir que estamos también hay 90 y pico por ciento de avance hay que seguir ejecutando proyectos hay recursos para financiar proyectos y esto tiene que también que ver con la vivienda porque el plan de vivienda la compra de los terrenos pasa primero por planeamiento esto es todo un tema cuando vamos a comprar un terreno pasa por planeamiento planeamiento nos dice si el terreno es factible para hacer vivienda si cumplen los requisitos y si tenemos los servicios cerca porque si no tenemos los servicios cerca significa aumentar el costo de todas formas no me animo que el director del planeamiento te diga que no no creo que haya un tan valiente no no pero estamos trabajando juntos es muy bueno planificar es bueno planificar yo venía ayer de 9 de julio y ayer antes de venir en realidad venía de Funda Correa vine por 9 de julio la callecita porque justo tuve el accidente toda la zona de la roca de Sáenz Peña y quedé maravillado mal de la cantidad de barrios privados que hay en la zona más una de las zonas más productivas que es Santa Lucía Santa Lucía digo a ver no hay alguien que le diga no y a veces tiene que ver con el plan que tenga el municipio y el tema de las ordenanzas y el orden del ordenamiento territorial que tenga vos fijate ahí estamos comprando un terreno estamos haciendo dos gestiones una la compra de un terreno que van a terminar siendo dos y por otro lado con la agencia de administración de los bienes del Estado Nacional estamos ya terminamos el expediente para comprar donde está la villa del asentamiento Pedro Echagüe correcto que es la vieja vía del tren la vieja vía a ver vos me dirás por qué compramos ese terreno si ahí no vamos a poder construir no tenemos que construir al lado para que ese terreno que lo va a comprar la provincia esto es un tema bueno que esclaremos porque se tasa a través del Tribunal de Tres de la Nación en conjunto con la provincia lo vamos a comprar cuando ya tengamos el decreto presidencial donde autoriza la venderle a la provincia el terreno pero la provincia con recursos propios ya estamos comprando un terreno para erradicar o relocalizar ese asentamiento que quisiera quiero ser optimista creo que vamos a estar dentro de los últimos ya este asentamiento en la provincia de San Juan que van a estar erradicados y ahí pensamos hacer unas 600 viviendas aproximadamente en Caucete también ya hemos comprado terreno estamos comprando otro para hacer un plan hasta el 2023 ¿qué se recomienda? cuando vos me hablás de complejo de mil viviendas ¿se recomienda o sea este complejo urbanístico tan grande tan concentrado o no? digo por razones de seguridad por razones escolares por todas las variables bueno por ahí no es tan recomendable pero también cuando en el caso de en el caso de allá Valle Grande no sé cuánto es una impresión por ahí por ahí demasiado demasiado grande por ahí hay que ver la parte de parquización pero a ver las 471 de de Caucete ya está como decidido que ahí también hay que dar hay que seguramente construir una escuela una comisaría o subcomisaría estamos terminando las obras de nexo o sea las cloacas no solamente lo interno que hacen las empresas que han construido que están terminando de construir sino la conexión a la planta que ya estaba en Caucete y además una nueva perforación con una nueva red que abastezca y asegure el abastecimiento de agua a las 471 familias y ver también donde están asentados por ejemplo sobre la vía del ferrocarril hay una sesión de derecho que podría hacer la agencia de administración del estado al municipio para que parquice bien para que parquice bueno eso eso también es importante y bueno después estamos trabajando tenemos tenemos el FODER el Fondo de Desarrollo Regional te invito algo que te va a gustar ponete la camiseta de hombre de departamento de calingastino esa de intendente esa de luchador como están las viviendas para los intendentes eso que como departamento como calingasta que tanto esperan 20 porque hablas de 400 67 allá los muchachos esperan 20 30 estamos trabajando a ver no voy a hablar de calingasta solamente estamos construyendo en iglesia en Hachal en Valle Fértil ahora vamos a ampliar ya hemos hemos hecho un sorteo está en proceso administrativo viste que una vez que una vez que se sortea que sos pre-adjudicatario la documentación del registro de la propiedad el informe social del IPB cumplimentar toda esa documentación para que te transformes en un adjudicatario y ahí este bueno la entrega formal la entrega de la llave como decía el ministro eso eso importantísimo pero a ver la construcción de viviendas en los departamentos con los diferentes programas tiene que ver con la gestión y la ejecutividad que le pongan los intendentes y la coordinación que tienen que hacer o la articulación con el instituto provincial de la vivienda en facilitar me estás tirando un título que si lo digo al revés es si no se construye vivienda en el departamento es culpa del intendente no bueno convengamos convengamos que hay gestiones pero hay que decirlo hay gestiones y gestiones cuando yo te decía recién que hay que considerar una inversión tener un banco de proyectos para las épocas de bonanza o cuando tenemos una provincia que tiene recursos financieros para hacer y te dicen que lo tenemos y vos no haces porque no tenés no tenés el terreno o no tenés esto o lo otro a ver yo no quiero hacer comparaciones pero tú sabes muy bien qué municipios qué gestiones van adelante con vivienda cómo han aprovechado los programas de vivienda a mí me tocó aprovechar el programa por ejemplo que tiene Albardón que tiene San Martín con el tema se llama el programa socio comunitario en aquel momento que te obligaban a hacerlo por cooperativa y lo hacías con gente local y formabas y capacitabas a la gente local es muy importante los departamentos semirurales y subrurales más allá del trabajo en el campo en la agricultura que también tenga la posibilidad la gente de que algunas horas las pueda dedicar a la construcción y poder solucionar el tema habitación aunque demore un poco más entregar la casa pero yo lo viví yo lo hice y creo que todo el mundo lo puede hacer y tratar de seguir golpeando puertas para que todos los programas que puedan venir lo puedas hacer es decir cómo facilitarle a la gente que tiene terreno es decir cómo te intereso por el programa de operatorio individual qué tenés que hacer bueno a ver existe yo digo que el sol sale para todo el mundo el sol sale para todo el mundo no es que el gobernador o el presidente dice para este sí para aquel no no existe eso lo que sí tenemos que ponernos el overol y decir bueno hay que laburar y hay que trabajar te agradezco la visita te agradezco tu ímpetu y ministro tenías razón gringo inquieto bueno muchas gracias por favor muchas gracias que estés muy bien ya volvemos a hablar de los probadores mineros y la minería a ver siguen haciendo lío no siguen haciendo lío sería bueno una licuadora hacer un buen licuado ya venimos dale adiós